Quisiera tenerte una noche más Quisiera cantar, hacerte el amor, hasta que diga ya Ay no sientas miedo, no dudes de mí, tú eres mi niña Quiero hacerte feliz, en las noches no duermo Y es pensando en ti, el hombre no llora, pues yo lloro por ti Puedo nublar el sol, cuando te besé Puedo regalarte una estrella, te la mereces Pide lo que quieras, dime que deseas, eres mi sueño y mi ilusión Quiero imaginarme, haciéndote el amor, y devorando tu cuerpo al diente Pide lo que quieras, y dime que deseas, eres mi sueño y mi ilusión Quiero imaginarme, haciéndote el amor, y devorando tu cuerpo al diente Es Rolfi y Wilmonteña Te gusta Te gusta Ay mamá mía Tus padres no quieren verte junto a mí Y estoy muy seguro que voy a hacerte feliz En las noches no duermo y es pensarte en ti Que el hombre no llora, pues yo lloro por ti Puedo nublar el sol cuando te besé Puedo regalarte una estrella, te la mereces Puedo nublar el sol cuando te besé Puedo regalarte una estrella, te la mereces Pide lo que quieras, dime que deseas Eres mi sueño y mi ilusión Quiero imaginarme haciéndote el amor Y devorando tu cuerpo ardiente Pide lo que quieras y dime que deseas Eres mi sueño y mi ilusión Quiero imaginarme haciéndote el amor Y devorando tu cuerpo ardiente Ah, tú y yo Hacemos el amor Tú y yo Hacemos el amor Al fin Hacemos el amor ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!